Preocupan muchísimo estas fotos de Silverster Stallone. Si ustedes lo ven, realmente luce muy, pero muy desmejorado. El actor subió a su cuenta de Instagram estas dos fotos que estamos viendo y la gente no entendía prácticamente nada. Decían, ¿qué le pasa a Silverster Stallone? De hecho, pedían rezos, cadenas de oraciones. ¿Qué le pasa a él? Bueno, nada que ver, ¿eh? Vamos a llevar tranquilidad porque en los primeros minutos, las primeras horas, se decía, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? Bueno, no. Tiene que ver con el nuevo personaje que va a interpretar en Creed 2, nada más ni nada menos que Rocky Balboa, una película que la va a estrenar el próximo año, en el 2018. Que justamente en esta película, Rocky Balboa padece cáncer. Por eso así está caracterizado Stallone y por eso la conmoción de estas fotos. ¿Qué le pasa al actor? Bueno, quédense tranquilos, así lo vamos a ver justamente en Creed 2, el próximo año, interpretando nuevamente a Rocky Balboa. ¿Qué tal? Buen día. Acá Luis Juez, embajador en Ecuador. Estoy más al cuete que se me hizo remoto acá. Estaba viéndolo al Silverster Stallone. Dicen que cuando Stallone salió de la última cirugía estética, preguntó a un amigo cómo lo veía. El amigo le señala los puntos y le dice, ¡Tajo! Sí, ya sé, todavía se me ve el tajo. No, ¡tajo horrible! ¡Hasta otra tip! ¡Hasta otra типа! ¡Hasta otra mitad! ¡Hasta otra tip!